Hola Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, guarda conmigo. Muy bien. ¿Llegó Mirta? ¿Cómo anda señora? ¿Cómo anda señora? ¿No me va a votar? ¿Cómo va a hacer un programa? Sí, sí, por supuesto, y usted también sabe a quién voy a votar. ¿Cómo vio la jornada hoy democrática? Muy bien, mucha gente votando. La veo muy contenta. Muy contenta, muy feliz. Mirta, ¿cómo se encuentra la salud? Sí, es su hermano, nos ha dado un tránsito a todos. Ah, esta es la misa. Mejor, mejor. ¿Sigue en terapia? No, no, no pasaron la intermedia. Ah, bien, bien. ¿Lo ha ido a ver? ¿Lo pudo ir a ver? Sí, sí, yo voy todos los días, sí, sí, a cada rato. No a cada rato, voy todos los días. ¿Hoy ya lo vio o va a ir después? Después. Ya tenía neumonía, él no es que se la agarró en el sanatorio. Sí, 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 porque por ahí dijeron que se la había contagiado. No, 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 él estaba allá. Lo que pasa es que lo operaron de una cadera también. Estuvo muy delicado. ¿Hay alguna fecha programada para el alta? No, no, todavía no. Estuvo muy delicado. Muy delicado. Muy delicado. ¿Tenía en algún momento por la vida de él? Sí, sí, sí. ¿Mirta, sabe quién quiere que gane hoy? ¿Quién? ¿Quién quiere que gane hoy? No pienso decirle. ¿Qué es lo que la motiva, Mirta, para venir a votar? Porque soy una ciudadana, me gusta votar. Siempre he venido, tengo edad para no votar, pero vengo a votar. Acabo de hacer un programa de tres horas, vengo aquí a votar. Después voy a otro lado, después en mi casa tengo gente, así que tengo un día muy agitado. Mirta, ¿qué opina de esa frase que comenzó a circular en las redes sociales que dice que en estas elecciones está en juego la democracia? No, 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 para nada, no, no. Si se vota hay democracia, no, 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 para nada, no creo eso. ¿Le parece útil las PASO? ¿Le parece que es importante? Me parece inútil que es una pérdida de dinero muy grande y que no sirven para nada, que son inútiles. Susana dijo que no apoyaba a Perón, pero sí a Evita, que es evitista. ¿La podríamos encasillar a usted también en la misma línea? No, 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 no me encasillen, no, 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 voy a votar, chicos. Bueno, Mirta, muchas gracias. Suerte, Mirta. Ahí está votando Mirta Legrán. Muchísima gente que también la está esperando, que vino especialmente a ver la Mirta en este momento. Gracias. Gracias. Bueno, acabo de seguir, vino con su auto, con el suferro, siempre. Hay una particularidad de lo que está sucediendo. Detrás de Mirta le están haciendo el símbolo de la victoria. Hay un ciudadano acá. Gracias. 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 Un aplauso para Mirka. Un aplauso para Mirka. Un aplauso para Mirka. Un aplauso para Mirka. Es una buena, es muy buena y tenés que ser presidente. Aguante las mesasas. Aguante las mesasas. El público se renueva. Mirka, ¿le pido opinión, por ejemplo, a sus nietos con respecto a la votación? No hablamos de política, no hablamos. No, no, no. Nacho vota por primera vez, Nacho. Pero no le pregunté por qué. Bueno. ¿Va a llevar algún candidato la próxima semana a su mesa? No, no tiene todavía... Por ahora no, por ahora no. ¿El presidente va a ir a su mesa en este año? No, no, en este año me parece que no. No, no va a ir a su mesa. ¿Cómo ve hasta ahora, Mirka, el desarrollo de la elección y cómo se viene dando todo? Sí, es muy tranquilo, mucha gente votando, hay mucha gente votando, sí, muy bien, muy bien. Bueno, acá va para abajo. ¿No queda el entorno del médico que la operó, se ir a conocer esta supuesta falta de pago? No, una infamia, es una infamia, querido, una infamia. Marcela le pagó al médico como corresponde, una infamia, no sé dónde surgió. ¿Sabes dónde por aquí? No, 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 no sé mi hijo, pero vos. ¿La sorprendió? Sí, sí, me hice mucha mala sangre. Lo llamé al doctor, lo llamé, le dije, doctor, por favor, exprésese usted, diga la verdad. Mirka, estamos en vivo para todo Noticias. ¿Qué es lo que piensa de las PASO? ¿De las PASO? Que son inútiles. ¿Por qué, Mirka? ¿Por qué sí? Porque la verdadera elección es el octubre. Esto es una cosa que instaló el doctor Kirchner, que no me parece adecuada, me parece que se gasta muchísimo dinero, nada, no sirve, no sirve. Pero bueno, es obligatorio, hay que venir a votar, y hemos venido. Seguro, y siempre motivada, ¿no? Siempre motivada. Bueno, señores, me voy porque me están esperando. Gracias, amor. Gracias, Mirka, muchas gracias. Un beso para todos. Muy bien, ahí se retira la señora Mirka Legrán del colegio número 2, que está sobre la calle, seguí. Hay muchísima gente, muchísima gente que vino a verla, muchísimos chicos que también le decían que eran fanáticos de las mesazas, así que venía con el voto decidido, eso es lo que comentó. Así que, que no le he pedido opinión tampoco a sus nietos, eso es otra cosa que nos comentó. Y bueno, fue muy clara también con lo que consideraba y lo que creía acerca de las PASO, dijo que consideraba que eran inútiles. Así que, la verdad es que Mirka, acá había muchísima expectativa. La gente... La gente... Gracias por ver el video.